Buenos días a todos en este nuevo vídeo les traigo un programa que sirve para utilizarlo con cualquier dispositivo móvil celular para poder transferir archivos desde una pc a nuestro celular o del celular a nuestra pc es compatible con todos los modelos de celular y todas las marcas si desean descargar este programa en la descripción del vídeo está en enlace hacen clic en el enlace les abre la página de open load esperan 5 segundos y hacen clic en free download se les va a abrir una nueva página esperan aproximadamente 10 segundos y después la cierran y comienza la descarga del software finalizada la descarga hacen clic a la derecha del archivo descargado clic en mostrar en carpeta clic derecho sobre el archivo lo extraemos nos pide una clave de descompresión que se encuentra en la descripción del vídeo abrimos la carpeta ejecutamos como administrador el instalador del programa seguimos todos los pasos de instalación como se muestran en el vídeo descargamos la opción de ejecutar el programa y finalizamos abrimos la carpeta crack copiamos el archivo en el icono del programa hacemos clic derecho clic en abrir ubicación del archivo pegamos y reemplazamos el archivo abrimos el programa conectamos nuestro teléfono móvil permitimos el acceso a través del firewall de windows de esta aplicación seleccionamos el sistema con el que trabaja en nuestro teléfono móvil en nuestro caso seleccionamos android y va a comenzar con la instalación de nuestro teléfono móvil en nuestra computadora seguimos todos los pasos que nos indica el programa para configurar nuestro teléfono móvil como súper usuario para que de esta manera tengamos el control total sobre nuestro teléfono celular al finalizar la instalación de nuestro teléfono móvil en nuestra computadora podremos acceder a todos nuestros archivos indicamos nuestro tipo de conexión que es por cable usb y permitimos nuevamente que esta aplicación sea aceptada por el firewall de nuestro sistema operativo ya tenemos el control total desde nuestra computadora en nuestro teléfono móvil y podremos copiar las fotos copiar los videos instalar y desinstalar aplicaciones mandar sms es un programa que es compatible con todos los teléfonos celulares muchísimas gracias a todos por seguir nuestros videos recuerden suscribirse a nuestro canal y nos vemos en el próximo video muchísimas gracias gracias